En uso de la palabra, Sonia Tarragona, después ya está conectada, me dicen, la doctora Débora Rainier, así que después retomamos con ella. Sonia Tarragona, economista de la salud, subsecretaria de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación. Sonia Tarragona, en uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Quería saber si podía compartir unas slides. Ahí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, quería compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a los costos de la legalización del aborto en Argentina. Porque también ha habido algunas discusiones en relación a cuánto le va a costar al sistema ahora poder asumir el costo de una situación donde aparece la legalización. Esto es la continuidad de un trabajo que hicimos hace dos años y que tuve el honor de presentar en el debate del Senado en 2018. Y lo que hemos avanzado es en actualizar aquella información para ponerlo a valores actuales y que es algo de lo que refirió el Ministro González García en el día de ayer. Cuando uno piensa en los costos actuales que implica para el sistema el aborto en condiciones de clandestinidad o inseguras, uno piensa en distintos costos. El costo que le implica a las personas gestantes de su propio bolsillo para acceder a un aborto en donde lo pueda hacer. Los costos que derivan de los tratamientos, consecuencias de los abortos que se realizan por fuera del sistema, pero que de todas maneras terminan en los centros de atención públicos o privados. Y después hay una serie de costos que son todos los costos en términos de consecuencias psicológicas, emocionales, económicas, que genera la morbi-mortalidad asociada a los abortos, que por las características de estos costos son de difícil cuantificación. Por lo tanto, en el estudio que hicimos, lo que vamos a hacer es cuantificar los costos que sí podemos cuantificar sabiendo que esta medida va a ser una medida inferior a la que podría resultar si sumáramos estos costos de estas cuestiones intangibles. Los costos de practicar un aborto en condiciones seguras son los costos que derivan, como les decía, del gasto de bolsillo de las personas gestantes que desean interrumpir el embarazo, más los costos de prácticas, estudios complementarios y medicamentos que están asociados a la realización de abortos en el sistema de salud, los costos de atención de las consecuencias asociadas a las fallas del método que se haya elegido y los costos asociados que les mencionaba recién que no vamos a cuantificar. En el presente trabajo nosotros hicimos una diferencia de estimar los costos de acceder a un aborto en condiciones de inseguridad o de clandestinidad, frente a los costos a los que tendría que enfrentarse el sistema de salud como un conjunto para proveer aborto en condiciones de legalidad y a partir de la posibilidad de la interrupción voluntaria. Nosotros tenemos poca información respecto de la situación de la cantidad de abortos en Argentina, porque claramente, como es una actividad que no es legal, no se declara. Las personas que llegan a un centro de salud para atender las consecuencias de un aborto realizado en condiciones inseguras o clandestinas, no revela el origen de su lesión o de su problema y no se registran como tales en los centros de atención. Entonces, difícilmente las estadísticas puedan reflejar la realidad que tenemos. Lo que sí hemos podido hacer es adoptar algunos estudios que hay en otros países donde se han hecho algunos abordajes respecto de cuáles son los perfiles de los casos que luego de realizarse un aborto en condiciones inseguras finalmente llegan al sistema de salud. Aproximadamente un 75% de los abortos que se realizan fuera del sistema de salud llegan al sistema de salud para distintas cosas. La mayor parte de ellos es para completar o para terminar abortos que han quedado incompletos. Estos no son situaciones graves, son situaciones que se pueden resolver sencillamente, pero hay un montón de otras situaciones que sí implican una situación más grave, como la presencia de un foco séptico, sepsis, hemorragias, perforaciones, shocks sépticos. Hay aproximadamente un 25% de los abortos que nunca toman contacto con el sistema formal de salud porque empiezan y terminan sin complicaciones aún haciéndose en condiciones inseguras. Porque tampoco es que todos los abortos terminan en un problema serio de salud. Con este criterio y con estas variables en la mesa es que avanzamos en estimar cuánto podría costarle al sistema de salud atender todas estas complicaciones y eso nos lleva a un análisis de cada una de estas en distintos sitios en donde se podrían atender. Nosotros no tenemos un sistema único de salud, en cada lugar los costos a los que hay que hacer frente para atender cada complicación son diferentes, hemos avanzado en tres criterios distintos, un costo mínimo, medio y máximo. Lo que ustedes ven ahí son los costos mínimos y máximos que le significa al sistema de salud la atención para dar respuesta a esas situaciones. Por ejemplo, un shock séptico le puede significar al sistema de salud unos 900.000 pesos y un aborto incompleto le puede significar al sistema de salud por cada uno de los casos 86.000 pesos. En el medio las distintas variables. Los costos actuales que implican al sistema de salud los abortos realizados en condiciones inseguras son aproximadamente, suponiendo un total de abortos de 457.500, que podemos discutir la cantidad, que no es la idea de la presentación, está basado en un trabajo publicado el año pasado en la revista Salud Colectiva que hicimos con la licenciada Monteverde, donde se implementaron cuatro estrategias distintas para la estimación de la cantidad de abortos y hemos elegido la más conservadora o la que da el menor número solamente para tener una manera de cuantificarlo. En cualquier caso, sea cual sea el número de abortos, no es que lo minimizo, sino que a los efectos de esta presentación no presenta diferencias. Si todos los abortos se hicieran con medicamentos y cuando consideramos los costos de hacer los abortos con medicamentos o con las otras alternativas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, estamos incluyendo también los abortos que salen mal, no es que consideramos que todos salen bien, hay una parte que aún haciéndose dentro del sistema hospitalario también tiene complicaciones y lo hemos considerado en cada uno de los casos y hemos instrumentado también a lo que llamamos costos de aprendizaje, que es que por más que mañana estuviera aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, nuestros sistemas de salud no están listos para atenderlos en las maneras que se recomiendan a nivel internacional o por la Organización Mundial de la Salud y por eso hemos trabajado con distintas estrategias donde se hacen todos con medicamentos, todos con Ameu, la mitad y la mitad o con algunas otras combinaciones y en cualquier caso el costo de esas estrategias sigue siendo infinitamente inferior al costo que hoy nos significa la atención de las consecuencias de los abortos realizados fuera del sistema. Lo que nosotros queremos señalar es que no es cierto que hoy no estamos pagando los costos, lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero todas las complicaciones, las atenciones, las visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal, lo único que queda por afuera es lo que se hace en la clandestinidad y eso no quiere decir que no lo estemos pagando. Si nosotros avanzamos en la interrupción voluntaria del embarazo y hacemos todo en condiciones responsables y cuidadas, el sistema de salud no solamente no gastaría más, sino que gastaría 10 veces menos que lo que hoy se está gastando por llegar a atender las complicaciones que hoy están generando los abortos fuera del sistema de salud. Esto que ustedes ven ahí es la relación del costo, del método elegido y el mínimo, el medio o el máximo costo que podría significar. Actualmente el sistema de salud gasta, como les decía, entre dos veces y media y diez veces más. Doctora, cumplió el tiempo. Termino con esta placa. Solo decirles que hoy estamos en este costo considerando los valores de mercado para los medicamentos, pero sabemos que si produjéramos públicamente y estamos muy cerca de tener misoprostol aprobado por un laboratorio de producción pública, el ahorro podría ser mucho más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.